De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Contentos también porque ya hemos comenzado Otro libro del Nuevo Testamento ¿Ya? Exacto, primera carta a los tesalonicenses Primera carta podría decir a México Primera carta a Argentina Primera carta a Canadá Primera carta a España Bueno, esa carta no está escribiendo ¿Por qué? Porque dice que se la escribió Porque él había ido allá Había fundado unas comunidades, Pablo Y tenía que viajar Y se encuentra Y sabe que están en crisis Que están con problemas Y manda esta carta para ayudar Igual como lo hizo con los colosenses Lo hizo hoy día Con ellos Y también a ti A mí A todos Los que estamos atentos a esta palabra Y veamos Veamos qué recomendaciones Ajá Tan puntuales Que son Y que nos ayudan en este caminar Y En primera tesalonicense No es cierto Uno Seis, siete Mira lo que nos dice Y A ti A mí En forma personal Por su parte Siguieron nuestro ejemplo Y el del Señor Recibieron la palabra En medio de grandes dificultades Pero con la alegría Que viene del Espíritu Santo De esta manera Han llegado a ser modelo Para todos los creyentes Palabra Palabra de luz Aquí está diciéndole No es cierto Que siguiendo el ejemplo Él a pesar de todos los sufrimientos Y las dificultades que tenía Fue y se las entregó Porque el Espíritu Santo estaba ahí El Espíritu Santo estaba dándole fortaleza Y dice Y por eso Son modelo Para los creyentes Así es hermanitos queridos Viene a confirmar lo que hemos dicho Ese modelo Para los creyentes Para las personas Que están a nuestro lado Para esas personas Que están con duda Que están desilusionados Que quieren irse Ya Dejar todo abandonado Pero Te miran Ven Tu paciencia Ven tu bondad A pesar de todas Las dificultades Ven que siempre Estás uniendo Que siempre Estás levantando Que siempre Estás llevando Una palabra De consuelo Y de paz En vez de destruir Vale la pena Esa persona Vale la pena Seguirla Y seguir No a ella Sino que A la persona Que la tiene así Y cuál es esa persona El Señor Así que hermanito Dice Porque Tienen que ser Modelo Para los creyentes Ya Para atraer Y no Al revés Para desilusionarlo Y sino Que digan Que pasa Muchas veces Salimos de la iglesia Que hemos ido A la misa Y feliz Cantamos Hemos ido a recibir Al Señor Y todo Muy recogido Pero todavía Nos bajo Las escalinatas A veces De la iglesia Y ya estoy Enojado Ya estoy Gritando Y ya estoy Pelando Los que están por ahí O no Ya está esa Yo me voy Que mira Que era esta Y una persona Que a lo mejor Va por primera vez Y que sabe Toda tu historia Y sabe como es Y dice Bueno Y a qué Señor Voy a seguir Para ser como él No Para ser como ella No Mejor Me voy a otro lado Te fijas Podemos tener Dos caminos Ser Como nos pide acá Modelo Para los creyentes Pero un buen modelo Pues Un modelo Un modelo Que atraiga Que lleve Al camino Al Señor Y no un modelo Que haga Que se retiren Que se vayan Del camino Del Señor Así que Digamos Al Señor Ayúdanos A ser Consecuente Danos esa luz Que necesitamos Para ser Ese modelo De luz De paz Que hoy día Tanto Tanto Necesitan Era una tortuga Que quería Que quería Predicar Y cada mañana Se ponía A pensar Que es lo que Yo puedo hacer Para ser más Veloz Y miraba Su enorme Caparazón Esto no me sirve Para yo ser Más Veloz Y mirando Al cielo A Jesús Se dirigió Mira todo El peso Que yo cargo Sobre mí Y del cielo Una voz Le contestó Dame Dame Tu caparazón Dame Dame Tu caparazón Dame Dame Tu caparazón Y yo haré De ti Un atleta Me la Amó Le entrego Sus miedos Su tristeza Su dolor Todos Sus fracasos Y sus faltas De perdón Llévate Jesús Todo Lo que Me pesa A mí Porque Siendo Libre Al fin Seré Feliz Y aquella Tortuga De un gran Beso Se libró Corría Tan fuerte Como nunca Imaginó Y de aquel Milagro Predicaba Sin cesar Jesús Me libró De un gran Caparazón Dame Dame Tu caparazón Dame 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 Tu caparazón Dame Dame Tu caparazón Y yo haré De ti Un atleta Del amor Dame Dame Tu caparazón Dame Dame Tu caparazón Dame 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 Tu caparazón Y yo haré De ti Un atleta Del amor Dame 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 Gracias.